Yo te busco en el mundo de las orillas, como el día de la noche, siempre cerca y no se mira, nunca se mira. Y yo quisiera encontrarnos cara a cara, retomar desde la herida, siempre en busca de ilusiones. Por las huellas de la vida Y me enfrento por las noches a una cama muy vacía, y la lleno con historias, aventuras y malicias. Luego viene tu recuerdo, y su canción de despedida, y me encuentro noche a noche, en el punto de partida. En el punto de partida. La mañana me despierta Y desayuno un nuevo día Y lo pinto de colores Por si vuelves Vida mía Y me distrago de poeta De juglar de Andalucía Y te busco por las calles Y la gente ni me mira Y de nuevo por las noches, esta cama tan vacía, que la lleno con historias, aventuras y malicias. Luego viene tu recuerdo, y su canción de despedida, y me encuentro noche a noche, en el punto de partida. Yo me encuentro cada noche, en este punto de partida, yo me encuentro cada noche, en este punto de partida. Noche a noche, en este punto de partida. Noche a noche yo me encuentro en este punto De partida